Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Seguimos en esta aventura de las cartas de San Pablo, de los escritos de la vida de San Pablo. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la carta a los colosenses. Colosas era una ciudad que estaba situada en Frigia, es decir, hacia el centro del Asia Menor, no lejos de otra ciudad conocida como se llama la Odisea, que se menciona también en Colosenses 4.15 y de la Hierópolis, o sea, la moderna Pamucale, que sería un poco hacia el norte, centro-norte de la Turquía. Y Colosas era una ciudad tipo encrucijada, pasaba la importante ruta comercial que unía a Éfeso, que estaba en el oeste de la actual Turquía, con el Asia Interior. La ciudad era un centro de producción de lana negra brillante, llamada por eso la lana colosiana. Colosas fue perdiendo poco a poco su importancia en provecho de otra ciudad, que aunque se dice que posiblemente hubiera habido una carta dirigida también de Pablo, pues no se conoce la carta de Pablo a los colosenses, a la Odisea. Sin embargo, se menciona también en el Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14 al 22, está la famosa carta del Apocalipsis, la carta del ángel, del espíritu al ángel de la iglesia de la Odisea. En esta región, el Antíoco III, hacia el 210 a.C., instaló una colonia militar judía para que vigilara a la población autóctona. Y Flavio Josefo conserva la carta del rey al gobernador de Frigia, donde habla precisamente de la importancia que había que darle a esa ciudad. La prosperidad de los judíos de Frigia también está atestiguada por Cicerón en su alegato en favor de Flaco, Flaco no de contextura, sino de nombre, aquel gobernador poco honrado que había confiscado en provecho propio el impuesto del didragma, la moneda que se pagaba para el Templo de Jerusalén. Los judíos del distrito de la Odisea habían reunido 20 libras de oro y otros 100, los de otra ciudad, lo cual permite circular el número de judíos varones de la Odisea en unos 11.000 judíos, pues que estaban allí dado el número de libras de oro que se recogieron. Es importante quedarse con estas cifras ya que nos explican la influencia del judaísmo en estas regiones en donde se desarrollará el cristianismo de manera particular a partir del año 55. Durante su rápido paso por Frigia, mencionado en el capítulo 16 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo no evangelizó personalmente Colosas ni la Odisea. Al contrario, durante su estadía de cerca de tres años en Éfeso, según el capítulo 19 del Libro de los Hechos, Pablo convirtió a algunos habitantes de Colosas, entre ellos a Epáfras y a Filemón, que se convirtieron en los apóstoles o en los responsables de esa ciudad de Colosas. La comunidad naciente se reunía en Casa de Filemón, como ya lo vimos cuando estudiamos junto con la Carta Filipense, la Carta Filemón, a quien Pablo envió una carta impresionante para obtener el perdón de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Epáfras se sintió pronto desbordado por las cuestiones difíciles que se le planteaban y marchó a ver al apóstol, quien estaba prisionero en ese momento. Pablo confió su respuesta a Tíquico, tal como nos dice en el capítulo 4, versículo 7, 8, y a Onésimo, en el capítulo 4, versículo 9, con otra misiva para la Odisea, que como ya mencionamos, no se ha conseguido esta pérdida. ¿Cuál era la cautividad que en ese momento vivía Pablo? Algunos piensan que era la prisión de Cesarea de Palestina, debido a la menor distancia que debería facilitar las comunicaciones. Pero no olvidemos que todos los caminos llevan a Roma. Para un esclavo fugitivo como Onésimo, el anonimato de la Gran Urbe era el mejor refugio contra la búsqueda de la policía. Las diferencias entre los colosenses y las epítulas anteriores invitan a admitir un lazo importante de tiempo. Por eso la tesis de la cautividad romana, según el capítulo 28 del Libro de los Hechos, pareciera ser la más probable, por tanto, entre los años 61 y 63. Hay un dato que parece aconsejar una fecha demasiado tardía, pero no es confiable. Lo mismo que la Carta a los Gálatas, con la que presenta numerosas afinidades, la Carta a los Colosenses va dirigida contra los graves errores que amenazan la autenticidad de la fe. No olvidemos que también esto se mencionaba en la Carta a los Filipenses, y lo volveremos a encontrar en las Cartas Pastorales. Los fieles de esa región, de esa ciudad, pues estaban golpeados por la doctrina de los judaizantes, sobre todo porque querían imponer la circuncisión. Los primeros pasajes de la Carta denuncian las doctrinas y las prácticas que ponen en discusión la primacía de Cristo. En el capítulo 2, versículo 8, se previene contra la trampa de la filosofía, caracterizada como una simple tradición, una paradosis humana, en oposición a la tradición verdadera relativa a Jesucristo nuestro Señor. Esta filosofía se refiere a los elementos del mundo y se opone al conocimiento de Cristo. Esta denuncia vigorosa da lugar a una exposición sobre el papel de Cristo, y esto es importante porque es lo que más revela la Carta a los Colosenses, en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad y que es la cabeza de todas las potencias. En el mismo capítulo 2, versículo 16, la denuncia se refiere ante todo a ciertas prácticas relativas a los alimentos y al calendario de las ferias o fiestas que se tenían en la vida cristiana, y parece muy probable que haya en esto un trasfondo judaizante. El versículo 18 va mucho más lejos, pues se presenta a los adversarios como complaciéndose en el culto a los ángeles y jactándose de visiones de sentido iniciático, como si se tratara de una religión al estilo de las religiones esotéricas. Pablo va a denunciar la sumisión a los elementos del mundo, evocando primero ciertas prácticas alimentarias que no son más que enseñanzas humanas. A pesar de que esas prácticas se presentan como una religión personal, una devoción, una cesis, no tienen más valor sino para la carne. Fuera de estas denuncias explícitas, también hay que considerar algunas afirmaciones más importantes de nuestra epístola o carta a los Colosenses, como la contrapartida de la doctrina contraria. Pero en este caso se impone una puntualización, no hay nada que pruebe que a toda proclamación positiva corresponda un error específico. No todo lo que se escribe es para contradecir a alguna doctrina. Sencillamente es una profundización. Por eso una de las cosas importantes de esta carta a los Colosenses es el misterio de Cristo, que se presenta también como la plenitud. La plenitud, y se utiliza una expresión que ya hemos hablado en algún momento, el pléroma. La imprecisión de algunas denuncias deja amplio espacio para interpretaciones posteriores. Pero hay que entender que se trata de una respuesta desde la vivencia del misterio de Cristo Salvador, que es la plenitud. Y también habla esta carta, hace referencia a los ángeles, que son los guardianes de la ley, y que también esto tiene un origen en las concepciones judías. No se olvide de hablar, al hablar de las potencias, se recuerda todo lo que habla el Antiguo Testamento acerca de los ángeles. Pero aquí resulta extraña la importancia que se le da en papel en el cosmos. No aparecen aquí entonces como los rectores de los cuatro elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua, a partir de los cuales la filosofía de aquella época explicaba la formación del mundo. Entonces, Pablo sale adelante al afirmar con energía que Cristo es el único artífice de la creación. Capítulo primero, versículo quince y siguiente. Pablo se opone a las especulaciones sobre los intermediarios entre el Dios Supremo y el mundo. Él es en el cual se han creado todas las cosas. Y aquí hay una referencia directa también al prólogo de San Juan. Observemos que esta carta utiliza también una sola vez el término eón, es decir, el ente, que es característico de los sistemas gnósticos del siglo II. E incluso lo hace en un sentido banal, desde las generaciones en las cuales él está anunciando. Puesto que las potencias cósmicas dirigen el destino del hombre, se creía que era necesario honrarlas con un culto que Pablo denuncia como supersticioso y atentatorio contra la única mediación de Cristo. Fíjense que adelantándonos un poquito, quizás en el tiempo, esta lucha que tiene San Pablo en este sentido con la carta a los colosenses, pues se repite hoy también porque hay mucha gente que pretende convencernos a nosotros con estas teorías y esta doctrina de los ángeles de que son ellos los mediadores, de que son ellos los enviados de fuerzas trascendentales, dejando a un lado el papel de Cristo, que es verdaderamente en el cual fueron hechas todas las cosas. El empleo del término de filosofía en el capítulo 2, versículo 8, hará pensar en ciertas especulaciones de tipo intelectual. Hay algunos comentaristas que recuerdan un texto pitagórico del siglo I antes de Cristo, que explicaría el origen del mundo a partir de varios elementos en lucha unos con otros. En oposición al terreno de la agitación y de la inestabilidad se eleva el mundo divino de la inmortalidad. Eso sería el mito filosófico. Allá es donde son conducidas por Hermes las almas que vivieron en la pureza, mientras que las otras son encadenadas por las otras potencias. Para alcanzar la inmortalidad habría que honrar a los dioses y a los héroes. Y hay que practicar ciertos baños de purificación. Fíjense que muchas de estas cosas se dan hoy, sobre todo en el culto pseudo-religioso, por ejemplo, de ciertas expresiones del santerismo. El culto exagerado de los ángeles se mantendrá en el Asia Menor. El concilio provincial de la Odisea, hacia el siglo IV, tuvo que tener una definición al respecto. Dice este sínodo, este concilio provincial lo siguiente. Los cristianos no deben abandonar la iglesia de Dios, invocar a los ángeles y hacer las asambleas litúrgicas, cosas estas que están, dijéramos, cuestionadas, invocar a los ángeles, solamente abandonando la iglesia de Dios. Por consiguiente, si se encuentra alguien que se entregue a esta idolatría en secreto y en público con más razón, pues que sea condenado porque ha abandonado la verdadera fe, que es seguir y centrar toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para entregarse a la idolatría. Entonces, fíjense que ya en el siglo IV, afortunadamente, con la Carta a los Colosenses, se ha logrado superar esta dificultad. Había esa tendencia también, era uno de los problemas. Así como había falsos maestros, había falsas doctrinas. Y el rendirle un culto excesivo a los ángeles, prescindiendo de la divinidad. Desde los comienzos del siglo XIX, se ha discutido mucho la cuestión de que si Pablo es el autor de la Carta a los Colosenses, a los Efesios. A pesar de las afinidades entre las dos cartas, nos parece necesario distinguir bien los problemas. Como lo mostraremos después cuando hablemos en la Carta a los Efesios, esta, la de los Efesios, depende más de la de los Colosenses, pero es mucho menos precisa a propósito de los errores doctrinales que amenaza. Como si el autor tomase cierta distancia, aplica las tesis de Colosenses sobre la primacía de Cristo a la relación entre Cristo y la Iglesia. Mientras que para Gálatas y Colosenses se alude directamente a los judaizantes, en la Carta a los Efesios, la polémica se ha transformado en una exposición doctrinal sobre Cristo. O sea, Efesios desarrolla más el misterio del Cristo, de la paz, el Cristo de un solo, del cuerpo, el Cristo hombre nuevo. Por consiguiente, hay que reconocer una distancia de ideas, no de doctrina. Y quizás en el tiempo también entre la Carta a los Colosenses y Efesios, como ya lo mencionaremos posteriormente, a su debido momento. Por lo que se refiere a Colosenses, es posible señalar ciertas afinidades y ciertas diferencias en el vocabulario y en el estilo con otras cartas de San Pablo que todos reconocen como auténticas. Los Colosenses insisten en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, pero este término aparece ya en Filipenses. En Colosenses, pléroma toma un sentido técnico, pero la palabra está también atestiguada en las grandes cartas. El encabezamiento y la oración del comienzo tiene la misma hechura que la de las epístolas o cartas, ciertamente paulinas, como las cartas de los tesalonicenses y los filipenses. Al contrario, hay algunos himnos, fragmentos ígnicos, que presentan un vocabulario totalmente específico. Habría que tomar entonces en cuenta que hacen una referencia a lo litúrgico, pero también a un combate contra los adversarios. Las noticias personales del final de la carta son análogas a las que se contienen en Filemón, otra carta de la cautividad. Al contrario, en las exhortaciones bautismales, la idea de que estamos ya asociados a la resurrección y a la intronización de Cristo va mucho más allá de las afirmaciones contenidas en Romanos 6. Pero esto tiene su explicación. ¿Por qué? Porque no hay que pensar que San Pablo dejó de pensar, dejó de reflexionar y dejó también de orar y de recibir esta revelación del Espíritu Santo. Las observaciones sobre el vocabulario y el estilo, demasiadas veces sobrecargado y oscuro, es la novedad de la enseñanza sobre Cristo, lo que hace en algunos casos dudar de que sea 100% paulina. El problema central no es ya el de la justificación por la fe, sino el de la relación entre Cristo y las potencias, entre Cristo y la iglesia. El orden de la redención coloxenses se remonta al orden de la creación. Y aquí yo diría que es también una especie de presentación de un problema que no era solamente de San Pablo, también lo va a enfrentar San Juan, que es la relación de la universalidad de la obra de Cristo, la universalidad. Acuérdense que en la carta, tanto a la segunda a los Corintios, pero de manera especial en la carta a los Gálatas, se habla de la nueva creación. Cristo no es solamente salvador, sino que también es creador. Y por tanto, hay una relación entre Cristo y el mundo, el cosmos, y Cristo, la humanidad, y esa relación entre creación, sobre todo con Pablo, de nueva creación, tiene que ver con la salvación, para lo cual se hizo carne la palabra, es decir, Cristo, y se rebajó, y a la vez fue exaltado con su misterio pascual. Del orden de la redención, pues, también coloxenses nos remonta a la creación. Y hay una alegoría que va a utilizar también en la carta a los Efesios, pero que también la utilizó en la carta a los Corintios, que es la alegoría del cuerpo, según la cual la cabeza está situada en el mismo plano que los demás miembros. Se ve sustituida por otros puntos de vista. Cristo es la cabeza, mientras que la iglesia es el cuerpo. Pero no se olviden que cuerpo y cabeza no pueden vivir separados. Y todo esto habla de la indisolubilidad, la nueva alianza indestructible entre Cristo, Dios, y la iglesia. Cristo, cabeza, y la iglesia, cuerpo. Esta diferencia de tipo doctrinal puede perfectamente explicarse por una maduración de la reflexión de Pablo. Yo quiero insistir en esto, porque es muy fácil decir, bueno, es que el vocabulario no es el mismo, o la estructura no es la misma de las otras cartas, pero la temática sigue siendo la misma. Sigue siendo una preocupación por hablar del Evangelio de Jesucristo, y por tanto hay una maduración. Hay un librito escrito en los años 60, de un profesor muy querido que ya falleció, Mauricio Flick, que habla de la evolución del dogma. Es un librito muy pequeño, y donde él sostiene algo que tiene que ver con la teología, y es que la teología inicial, el dogma inicial, sea cual sea, ha ido creciendo, ha ido madurándose, no se destruye, sino que se profundiza. Yo creo que esto mismo hay que aplicarlo también con San Pablo. No es lo mismo el Pablo, de la caída allá en el camino de Damasco, que el Pablo después de unos cuantos años de reflexión, de encuentro, de meditación, y también de revelación de parte del Espíritu. Se trata de una reflexión dinámica y siempre en movimiento. Los errores de los colosenses lo habrían llevado a profundizar en algunos temas que no había hecho más que esbozar en algunos pasajes en la Carta a los Corintios, por ejemplo, esta relación cuerpo-cabeza. Y San Pablo responde a los problemas del momento. No se los inventa, sino que Pablo está venciendo las dificultades que se encuentran los cristianos, concretamente en los sitios donde están, porque los cristianos no están separados, no están en una nube, no están en un sitio ajeno a la realidad humana. En semejantes condiciones, lo más simple consiste en mantener la atribución de esta Carta a Pablo. Es probable que la Carta a los Efesios sea una obra más bien de un discípulo, pero ya lo hablaremos a su debido momento. La Carta a los Colosenses tiene, por otra parte, un plan como todas las cartas. Vamos a ver un momentico el plan general de la Carta a los Colosenses, porque, como ya lo hemos dicho, el plan o el esquema nos permite hacer una lectura mucho más dinámica, nos permite introducirnos dentro del texto y desde dentro, no solamente disfrutarlo, sino interpretarlo. En sus rasgos generales, la Carta a los Colosenses presenta la estructura habitual de las cartas de Pablo. Sin embargo, una simple lectura de la Carta hace ver la variedad sorprendente de formas literarias que se van sucediendo. Los desarrollos dogmáticos breves de una grande ciudad alternan con las advertencias y las exhortaciones. Pero no olvidemos que ya lo hemos indicado en otro momento que San Pablo tiene un estilo muy particular. A él le gusta escribir como habla, como si estuviera predicando o dando una clase o dando un sermón o dando una enseñanza. Y por eso, muchas veces, su estilo no es fácil de seguir, no es fácil de entender, a menos que uno entre dentro del esquema de la Carta correspondiente y por otra parte, logre entrar también en la dinámica de que él está transmitiendo. No olvidemos, ya lo hemos visto y lo hemos indicado, que no se puede leer las cartas de San Pablo sin conocer su historia personal, su conversión, pero también ese gran esfuerzo que supuso el inculturar el Evangelio, es decir, hacer presente e iluminar la cultura pagana, judeocristiana, también judía, con el cristianismo, eso supone un esfuerzo y muchas veces tener que responder a situaciones bien concretas. Vamos a ofrecer pues una estructura que no es rigurosa, sino vamos a destacar el carácter específico de las diversas unidades. Como toda carta, pues tiene un encabezamiento que va en los primeros versículos, la identificación de quien está escribiendo la carta, los destinatarios, etc. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los creyentes de Colosas, hermanos fieles en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Ese es el encabezamiento. Y seguidamente, como ya lo hace en algunas cartas, Pablo da gracias por los frutos del Evangelio en la comunidad de Colosas, capítulo primero, versículos 3 al 8. Y luego hace una oración por los cristianos. Y esa oración tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios para seguir después con una acción de gracias por el acceso al reino del Hijo amado, capítulo primero, versículos 12 al 14. Inmediatamente, inmediatamente, antes de pasar a una invitación, él tiene tres exhortaciones, tres invitaciones, Pablo introduce un himno, un himno litúrgico, primogénito de toda criatura y primogénito entre los muertos. Es un himno que canta la resurrección, la muerte y resurrección del Señor. En el desarrollo de la Carta a los Colosenses, este fragmento destaca claramente que es precisamente célebre por la elevación de su doctrina y por las controversias teológicas que ha suscitado la importancia el centrarse en el himno al Cristo creador y redentor. Esto nos habla un poco como veíamos en la Carta a los filipenses de que Pablo sabe muy bien que la liturgia no es un simple conjunto de ritos sino que es la celebración del misterio pascual y entonces se vale de un himno litúrgico precisamente para fortalecer la idea que él quiere presentar la centralidad de Cristo. Seguidamente viene una primera exhortación que es una invitación a permanecer firmes en la fe. está en el capítulo primero versículo 21 a 23 y luego el combate del apóstol él habla de cómo Pablo está encargado de anunciar a las naciones el misterio de Cristo y esto lo habla en el capítulo primero versículo 24 al capítulo 2 al 5. La exhortación pues es una exhortación a permanecer firmes en la fe. seguidamente del capítulo 2 versículo 6 hasta el capítulo 3 versículo 4 hay otra exhortación que implica vivir en la fidelidad a Cristo que es el pléroma el pléroma que a la vez ha sido el vencedor por la cruz y aquí entonces se introduce otro himno que tiene que ver con la cruz para vencer las prácticas supersticiosas y para reconocer en la conclusión de esta exhortación porque hay que vivir en la fidelidad a Cristo porque nuestra vida es una vida en Cristo es la vida nueva en Cristo no olvidemos que esto es algo y que por otra parte San Pablo lo va a emplear en la en la en la tercera exhortación toda una enseñanza de carácter bautismal la tercera exhortación o la tercera parte de esta carta es una exhortación desde el punto de vista de la transformación que implica el bautismo y por eso se habla del hombre nuevo del hombre renovado del hombre transformado pero para eso hay una imagen muy bonita muy diciente que utiliza Pablo el que es el que se ha bautizado pues se reviste de Cristo no es otra cosa sino ser otro Cristo y entonces aquí tiene un gran sentido los dos signos que hemos mencionado el reconocer que Cristo es lo más importante porque es el primogénito de toda criatura esa imagen del Dios invisible pero a la vez es el victorioso en la cruz y es el que produce la novedad de vida esta vida nueva por otra parte implica la comunidad la comunión en el amor y permite orientar permite orientar pues los diversos deberes propios de cada cristiano la carta concluye con alguna preocupación de carácter misionero pero a la vez también tenemos algunas noticias de carácter más más familiar como ustedes ven esta carta a los a los colosenses nos invita a centrar nuestro pensamiento más directamente en el Cristo centro Cristo salvador pero es el Cristo creador ciertamente como ya lo indicamos pues es una carta que tiene que enfrentar nuevamente el tema o la problemática de los falsos maestros y los falsos si los que quieren romper lo que quieren romper con Cristo introduciendo prácticas que parecieran parecieran no sé de carácter supersticioso o esotérico recientemente nosotros estamos enfrentando ciertos rasgos pseudo religiosos en lo que se llama la nueva era o el new age los avances de de esto de esta tendencia tiene mucho que ver con la astrología la brujería la numerología la metafísica y entonces Pablo en aquella época enfrenta esta carta pues además de ser una carta que invita a la perseverancia invita a la permanencia en lo esencial del cristianismo es también una carta que centra todo su pensamiento en Cristo el Señor hasta aquí lo que podemos hablar un poco resumidamente de la carta a los colosenses una carta que nos permite en el momento actual que vivimos pues enfrentar tantos problemas de carácter pseudo religioso sabiendo que lo central es Cristo y que la mejor manera de hacernos seguidores de Cristo es con esa transformación que nos convierte en hombres nuevos gracias al bautismo por el cual somos revestidos de Cristo cualquier información cualquier sugerencia cualquier pregunta no duden de hacerla en intropablo arroba gmail.com que con mucho gusto le atenderemos y lo mismo pues acudan a www.diosesisdesancristobal.online la próxima sesión trataremos de la carta a los efesios y seguiremos pues profundizando en esta aventura bonita y apasionante de los escritos de Pablo que Dios nos bendiga hasta la próxima curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesangristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail.com www.diosesidesangristobal.online www.diosesangristobal.online www.diosesangristobal.online www.diosesangristobal.online